En nuestra campaña en defensa del consumidor, nuestro equipo de prensa indagó sobre el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, encontrando que los precios de las carnes rojas se mantienen en su costo normal. La carne no ha subido. ¿Cuánto está el precio? Normal, 15 soles. No, señor, sí. Está igual el precio a ti. La carne está igual. No ha subido para nada. Normal. Sí. No, sí, los precios se mantienen igual. ¿Cuánto está? A nueve y a diez. No, igual nos están dando a nosotros. Según el tamaño nos dan. ¿El rojo se mantiene? No, se mantiene. Sin embargo, por otro lado, se dio a conocer que la papa se ha incrementado en el precio. Un sol en... no, no, no. Entonces, tres soles en la ropa subido. Escasez, señor, por el verano. Claro, por la escasez sobre todo. ¿Bajado? No, poquita subido. ¿Cuánto? A dos cincuenta kilos. ¿A cuánto estábamos? A dos soles. Hay de todo. Dos soles, un cincuenta. Ahí papita no hace mucho. No hace mucho. ¿No ha subido mucho? No, poco.